Saludos compañeros Pimo e incluso TJ Salashecho, sabemos que están aquí y eso está bien, no están haciendo nada malo y no deben sentirse culpables. Bienvenidos. Espero sinceramente que todos los que lean o escuchen este mensaje estén bien y se esfuercen por vivir sus mejores vidas. Después de pasar muchos años en la sede mundial, y actualmente todavía estoy aquí, y de trabajar en muchos departamentos diferentes de Betel, me siento inclinado a compartir algunas de mis observaciones y percepciones, algunas de las cuales pueden ser ya conocidas y otras no. Así que aquí están. 1. Si bien nunca se declarará en cualquier JW Broadcasting mensual. Nunca se transmitirá en cualquier programa de adoración matutina que se encuentra en la aplicación de la JW Library o se dirá en cualquier discurso en Betel. No estará a la disposición de los testigos de a pie. El cuerpo gobernante está extremadamente paranoico y francamente está cansado de tratar con todas las filtraciones y la apostasía dirigida a la organización de la Watchtower. Están tomando activamente medidas para pasar a la ofensiva en lugar de tener que defenderse constantemente en los tribunales. Incluso han comenzado una campaña de acercamiento a los funcionarios del gobierno local en ciertos estados con la esperanza de hacer política y ganar el favor de la comunidad. También están en proceso de formación de posibles nuevos y más jóvenes miembros del cuerpo gobernante. Hay muchas especulaciones en torno a Betel sobre cuándo y si estos nuevos hombres serán anunciados como nuevos miembros del cuerpo gobernante, pero el tempo lo dirá. 2. Mientras que la familia de Betel se compone de algunas personas genuinas y amorosas que sienten que están apoyando realmente a los «hermanos de Cristo». Hay un alto nivel de disonancia cognitiva sentida por muchos aquí en Betel, específicamente desde la pandemia el aislamiento que comenzó en Betel en marzo de 2020. Muchos sienten que la directriz proporcionada por el cuerpo gobernante ha sido exagerada y francamente exagerada. El cuerpo gobernante y el comité de la sucursal se jactarán de que no hemos experimentado ninguna muerte relacionada con el COVID en las sucursales de los Estados Unidos. Pero no reconocerán realmente las dificultades y luchas que han sentido muchos en Betel debido a las restricciones impuestas a los betelitas desde que entramos en el aislamiento. Muchas personas en Betel luchan con problemas de salud mental como la depresión e incluso pensamientos suicidas, que se ha visto exacerbada por las restricciones impuestas a los betelitas desde el inicio del aislamiento. Esto ha llevado a todo tipo de problemas en Betel, como la infiltración de drogas en las instalaciones, el alcoholismo, las relaciones matrimoniales rotas y por desgracia, incluso los casos de abuso doméstico entre las parejas casadas. Solo para nombrar unos pocos. Si el miembro promedio de a pie supiera de la crisis de salud mental, así como toda la mierda, mundana, que sucede en Betel, estarían bastante horrorizados. Por último, después de pasar muchos años aquí, conocer y asociarse con muchos hombres de alto rango. Sentado en cientos de reuniones en las que se han tomado decisiones que han afectado a la vida de las personas, pedo decir sinceramente que esto no es una organización dirigida por Dios. Es simplemente una corporación de mil millones de dólares que no es diferente de cualquier otra gran corporación que exista hoy en día. Dios, Jesús y el Espíritu Santo no están de ninguna manera involucrados en las decisiones o la dirección dada que afectan la vida de millones de personas. Es simplemente un grupo de hombres sentados en una mesa actuando en lo que sienten que es correcto en el momento. A menudo, la directriz que se da es reactiva. En muchos casos es un pequeño grupo de hombres el que realmente tiene el poder y el control. Por supuesto, hay algunas cosas buenas en Betel. Conoces y pasas tiempo con algunas personas genuinamente buenas y honestas. Pero también hay lo malo, y en algunos casos lo feo. No sé lo que me depara el futuro. Pero quizá algún día saboree la libertad y pueda contar mi historia completa. Hasta entonces, si se presenta la oportunidad, seguiré compartiendo mis ideas y experiencias pasadas, si así lo desean.